Juan Alfredo de la Cruz Durán nació un 12 de agosto en Santo Domingo, es un ejecutivo con más de 30 años de experiencia en diferentes industrias sobre una base internacional amplia en recursos humanos, finanzas, proyectos y gerencia de negocios. Ha realizado diversos cursos, talleres, posgrado y maestrías a nivel internacional en el área de negocios, dirección de empresas y estrategias de recursos humanos. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón. Además es director de gestión de talento de INICIA. Miembro del Consejo de Economía y Social de la República Dominicana. Consejero titular en representación del sector empresarial y miembro de la Comisión Permanente de Salud del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Miembro de la Mesa Tripartita de tratamiento de cuestiones relativas a las normas internacionales del trabajo. Se ha desempeñado en posiciones directivas en diferentes empresas locales como internacionales. ¿Cómo estás Fabio? Mis saludos. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias, Juan Alfredo. Ay, esta ciudad caótica. Ay, que nos toca la regla a nosotros. Hay que cumplir. No, hay que protegerse. Primero la protección. Sí. Esa seguridad de la que uno habla tanto, ¿verdad? Exacto. Que es la primera. Porque de la otra uno quiere que nos la den. Así mismo es. A eso apostamos. Pero tenemos que arrancar por uno mismo. Uno primero. Apostamos ahí. Cuéntanos, ¿cómo vamos con la confederación patronal? Mira, yo entiendo que Copardón va muy bien. Desde el año pasado hemos estado posicionando el gremio de una forma más proactiva y este año hemos iniciado promoviendo lo que es el Foro del Futuro del Trabajo. Y la gente dice, bueno, ¿por qué el Foro del Futuro del Trabajo? Bueno, es un tema sumamente importante que entendemos que ya nosotros como país tenemos que empezar a hablar de ese tema. El año pasado en la OIT, en la Asamblea General, el tema principal de la Asamblea fue el futuro del trabajo. Y de ahí salen ciertas acciones y ciertas medidas. Para aquellos que no conocen realmente la composición de la Confederación Patronal Dominicana, ¿cuáles son las entidades que lo adornan y cuál es el propósito en sentido general de la misma? Perfecto. Mira, Copardón viene siendo como el sindicato de los empresarios y maneja todos los temas sociolaborales de República Dominicana. Tiene la representación ante la OIT, del sector empleador y a su vez es la organización aquí localmente que tiene toda esa relación con el Ministerio del Trabajo. Copardón suena mucho cuando la negociación es a la que viene. Bueno. Porque lidera ese proceso. Es el tema de quien representa el sector empresarial con los trabajadores. Con los trabajadores. Es Copardón. Copardón. Por eso la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. Las tarifas de los horarios mínimos. Correcto. O sea, son elementos. Riesgos laborales. Todo eso. Todo lo que tiene que ver con relación a los beneficios de los trabajadores son temas afines a ustedes, pero como en la parte del empresariado. Exacto. O sea, ustedes representan el empresariado ante los trabajadores. Es correcto. Es bien interesante porque Copardón, después de la Cámara de Comercio de San Tomás, es el gremio más antiguo. Después de la Cámara de Comercio y Producción. De Producción. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio es primera porque antes no había dinero y las transacciones eran en papel. Y era la Cámara de Comercio. Copardón surge hace 73 años. Se establece hace 73 años. ¿Cuáles han sido las conquistas, en sentido general, que uno puede decir que hoy tenemos, por lo menos ya en un sistema mucho más moderno y mucho más participativo? Mira, yo te diría que el mismo código del año 92 fue una gran conquista para todo, para el sector empresarial y los trabajadores. La ley de seguridad social que tenemos hoy día, que aunque son leyes que la gente dice, bueno, sí, son leyes y no funcionan muy bien, son leyes ya maduras y son leyes que deben ser revisadas. No, acabamos de tener una revisión ahora mismo con la ley de seguridad social. Claro, se revisó un artículo. Bueno. Un artículo. Pero entendemos que la ley de seguridad social debe ser revisada en todo su contenido. Sí, en un sentido más amplio. Claro, porque ya tiene 18 años. Y sobre todo la parte de inversión, Juan Alfredo, porque lamentablemente en algunos momentos se ha querido llevar el plano de que el empleado se está beneficiando con la tasa de rendimiento. Correcto. Pero es una tasa de rendimiento que muchas veces lo sacrifica, porque el empleado, yo soy de los que digo, que esperar su, terminar su ciclo laboral para empezar a tener beneficios de los fondos acumulados es algo penoso. Porque nosotros tenemos un sistema que castiga mucho el crédito y que ni siquiera te sirva para que en una proporción, no ni siquiera el 100% de apoyo a la primera vivienda, oye, es también algo que forza mucho a ese empleado y que solamente se beneficia el sistema financiero. Sí, son de las cosas que pueden ser muy atractivas al trabajador. Pero recuérdate que la ley de seguridad social, la parte de pensión, está hecha porque en el momento de tu pensión, pues tú tengas una pensión digna que cubra un porcentaje de tu salario. Entonces lo que hay que buscar es, yo entiendo, en la parte de inversión también hay que ver que no solamente se inventa el fondo del República Dominicana, porque hoy día todos esos fondos son Banco Central y Hacienda. Son fondos que están destinados simplemente al sector público. Exacto, básicamente. Entonces eso te debe permitir invertir en dólares para que tú puedas proteger cualquier tipo de devaluación. Por el tema de que cuando tú llegas a la pensión, alguien que tenga 35 años de edad hoy y debe de esperar su pensión a los 62 años, que a partir de los 60, si ya cesa su ciclo como trabajador, como empleado, entonces sí puedes retirar los fondos, pero retirar el 100% de los fondos. Es correcto. Entonces ahí perdería lo que es la proporcionalidad de la cuota de mensualidad y que está corriendo sus propios riesgos. Porque hoy día las pensiones se ajustan por inflación, anualmente se está ajustando, pero tú también deberías poder invertir en moneda fuerte para poder aguantar esa devaluación que tiene la moneda del República Dominicana. Voy también garantizar el sentido propio de la ley de la manutención de ese salario que tú quieres permitirle o garantizar, garantizar, garantizarle a ese que ya cumplió su ciclo laboral. Es correcto. Entonces si tú también le permites que él coge el riesgo de retirar el 100% de los fondos, pues lamentablemente si fracasa en esa inversión, pues tú estás teniendo de nuevo un paupérrimo. Es correcto. Una persona que va a este acero. Volvió a acero en una edad no laborable y ahí tú viene entonces con esa ancianidad en un problema social mucho más pronunciado, que es donde necesita. Cuando más lo necesite. Sí, necesita desde el tema habitacional como el mismo tema de salud. Mira, hay un tema, ahora que tú mencionas el tema de salud, es un tema que debe ser visto en la revisión de la ley, es que el pensionado cuando más necesite la salud. Sí, por lo que acabo de decir. Entonces no tiene, hoy día no tiene cobertura de salud en la ley. Entonces eso son de las modificaciones que se deben hacer para dar más beneficios, al trabajador. Sí tengo que decirte que la ley de seguridad social yo creo que es un gran logro para todos los sectores. Sí, sí, fue una gran conquista. Es una gran conquista. En el cuerpo, perdón, pues jugó un eje muy importante en todo ese proceso de negociación y todo ese proceso de armado de la ley. Tú me comentabas quiénes componen Copardón. Bueno, Copardón lo componen, muchas asociaciones y también lo componen empresas privadas. Pero para que tú veas, ADAF, que es de las ARS, es miembro Copardón. Tú tienes ADAF, la de las AFP, miembro Copardón. Tienes empresas como Banco Popular, Seguro Universal, Grupo Ramos, VHD. Los principales empleadores del país son miembros de Copardón. Son miembros de Copardón. Muy interesante. Y en cuanto a la orientación de la capacitación de ese empleado, ¿qué está haciendo Copardón? Mira, Copardón, como te digo, nos enfocamos mucho en todo el tema que es capacitación en los temas de seguridad social, de riesgos laborales, temas de código de trabajo. Y una vez al año tenemos un congreso, que es el Congreso de Riesgo Laboral de Copardón, que va muy enfocado en todo el tema de riesgo laboral en las empresas. Entonces, son las áreas donde realmente nos hemos enfocado todos estos años. ¿En qué fecha se hace ese congreso? Ese congreso normalmente se hace entre septiembre y noviembre. ¿Y es abierto al público? Es abierto al público. Interesante para que la gente tenga la participación. Y vaya y escuche ya de los actores principales. Porque eso beneficia mucho, en sentido general, al propio empleado, que muchas veces está en una sola área de la industria. Y sin embargo, no sabe cómo le están afectando los procesos de otra industria, aunque sea un mismo mercado. Así es, Moe. Tú te puedes comparar y ver quién hace qué y cómo lo está haciendo. Las mejores prácticas. Sí. Y fíjate que muchas veces, inclusive, para la gente determinar la oportunidad de un trabajo, pues simplemente piensa en el nombre de la empresa. Pero ni siquiera tiene la facilidad de poder determinar cuál es el futuro de una industria y dónde se puede desarrollar más. Exacto. Para proyectarse. Para proyectarse. El que no esté en el medio no le importa. Hay que estar en el medio. Y eso nosotros somos un país de mucha información. Mucha información cruzada. Mucha información cruzada. Y hay que salir a discriminar. Hay que salir a discriminar. Mira, ¿ustedes le dan soporte, apoyo a las empresas? En el sentido de cuando las empresas se van a instalar. ¿Qué tipo de amplitud? Sí, nosotros apoyamos en la empresa, vuelvo y te digo, en todos los temas sociolaborales. Apoyamos cuando hay conflictos laborales con temas sindicales. Servimos de intermediario cuando las empresas lo necesitan. Copardón se sienta en la mesa tripartita, que es el ministerio, sindicato y empresa. Somos el representante en esa mesa. Ahí se debate en cualquier conflicto laboral importante que esté pasando con una empresa en el país. Antes de que llegue a la OIT, se debaten, se discuten y se tratan de solucionar el problema aquí localmente. Antes de que llegue a la OIT. Porque cuando llega a la OIT... La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Es correcto. Que es una organización tripartita. Es como el tribunal, en el sentido del conocimiento de las... Porque la ley del trabajo es una ley universal. Y entonces, en ese sentido, cuando ya localmente, que en sus inicios eran por los sindicatos que se manejaban los trabajadores, entonces ya ahora ha pasado a un plano mucho más profesional y mucho más amplio, que es lo que permite... Es como una fase inicial de la negociación para no llegar al último estado, que es el tema de la OIT. Que es el tema de la OIT. Y cuando llega a la OIT, que ahí es donde nosotros como Copardón representamos al país, tanto el gobierno, el sector sindical y nosotros, cuando llega a la OIT ya es un tema de que se involucran muchos actores. Es bien interesante, el año pasado tuve la oportunidad de participar en una demanda de libertad sindical que tenía Turquía, los sindicatos de Turquía, en donde el gobierno prohibió los sindicatos, excepto lo que fueran sindicatos del gobierno. Porque ellos decían, alegaban, que los sindicatos se podían prestar para el terrorismo. Entonces, por eso yo prohibía. Entonces ahí tú tienes la parte sindical, la parte empresarial, la parte gobierno, y es como una alta corte. Y ese debate puede durar hasta tres días y cuatro días. Entonces, si hay un caso que la OIT considera tan importante de República Dominicana, se debate a ese nivel. Entonces van expositores, por ejemplo, va de aquí de República Dominicana, van, se anotan expositores de otro país y dan opinión sobre el tema. Por ejemplo, en el caso de Turquía, opinaba la gente de Cuba, opinaban todos estos países de extrema izquierda opinando. Esos revolucionarios. Los de extrema derecha también opinan. Entonces, es un arco iris de opiniones. Y al final te da una sentencia, básicamente. Pero lo interesante es ver el fondo de la sentencia. ¿Qué es lo que se garantiza? Exacto. Entonces, ahí lo que busca la OIT es que se garantiza la libertad sindical. Pero si el gobierno tiene los argumentos suficientes... Y los derechos de los trabajadores. Y los derechos de los trabajadores. Entonces, si el gobierno en ese momento tiene argumentos suficientes para probar de que, en el caso de Turquía, de que sí que había por efectos terrorismo involucrado con el sindicato, puede dar... Entonces, es bien interesante. Pero ya eso habría como que desprender. Porque ese no es el objetivo en sí del sindicato. No, no, no. Una cosa es que, como cualquier entidad, sea transformada para otros fines, que no eran los propósitos iniciales, pero en el caso de los sindicatos, es para agrupar los fines comunes de un sector. De un grupo de sectores trabajadores. Pero para que todos esos son los temas que se llevan ahí hasta allá la OIT. Al regreso... Acoso laboral. Ese es un tema muy... Entonces, está... Muy presente. Que no es lo mismo que acoso sexual. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. ¿Hay alguna experiencia de nosotros en la OIT? Nosotros hemos llevado casos, y gracias a Dios los casos han sido resueltos a favor país. Porque es otra cosa. Cuando tú llegas a la OIT, ya no es a la empresa que está... Es al país. Sí, porque hay tribunales locales. Sí. El mismo... Los tribunales de trabajo tienen que dilucidar ese tipo de temas. Claro. Entonces, ya no es un tema... Es bien interesante porque no es un tema... Ya se despersonaliza cuando llega allá. Y pasa por encima del nivel jurídico del país. Del país. Porque el derecho al trabajo es un derecho universal. Es correcto. Entonces, es bien interesante porque ya quien va a defender es el país. Y el país no está defendiendo una empresa. No. Está defendiendo el país. Su posición. Yo estoy viendo mi país. Porque hay una empresa en mi país que está... Pero es el país quien está siendo demandada. Bueno, si en la constitución nuestra existiese alguna condición que limitara algún área laboral, eso sería revisado y llevado hacia la OIT. Es correcto. Inclusive, acuerdos que se firman. Por ejemplo, la ley está de protección a las domésticas. Es un acuerdo de la OIT. Entonces, aquí nosotros como país a veces se firman acuerdos. Mira, ahora mismo, el año pasado se estaba viendo el tema del acuerdo de acoso laboral. Acoso laboral. Ese es un tema muy... Entonces, está bien presente. Que no es lo mismo que acoso sexual. Ok. Acoso sexual es una cosa y acoso laboral es otro, que es un tema que aquí tú le dices a la gente y como que lo amarra. El acoso sexual se va más al individuo. Al individuo. El acoso laboral involucra entonces... Decía, es que tú no puedes medir acoso laboral en ruta. ¿Tú entiendes? Entonces decía, pero ¿y cómo yo entonces mido que hay acoso laboral en ruta? De la casa, el trabajo, el trabajo a la casa. Y otra cosa es que querían hacer a las empresas responsables de que si tú te sentías acoso todos los días libres, todo ese tipo de cosas. Entonces, a veces cuando los países firman estos acuerdos, tienen que tener en cuenta que tú no puedes firmar un acuerdo deliberadamente porque hay muchos acuerdos que tú tienes que venir a tu país a cambiar tu código de trabajo y a modificarlo. Entonces, aquí a veces firmamos acuerdos como país que cuando lo quieren implementar, aquí no hay forma de implementarlo. Porque si no existe la debida observación de parte de quienes van a realizar esos acuerdos... No, lo que pasa es que a veces el acuerdo... La revisión. Lo firman los legisladores, aquí en el país. Pero cuando tú vienes... ¿Y cómo yo lo aplico? No, eso no lo va a aplicar. Espérate. No hay forma. Hay que cambiar el código de trabajo para poderlo aplicar. Mira, aquí a la derecha está el Ministerio del Trabajo, que es uno de los ministerios en el cual, pues, el salvaguardista del código del trabajo. Y entendemos que es una de las cosas que se debe hacer con todo este tema del futuro del trabajo. Y no solamente el tema del futuro del trabajo, es la readecuación del código del trabajo. Y porque nosotros tenemos un código del año 92, de una realidad totalmente diferente, del país 92 a lo que es hoy día. Bueno, el gran crecimiento económico y la variación en el sentido inclusive de la formación académica. Formación académica y tú tienes, o sea, y también tienes las modalidades de empleo que debes. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchos empleos diferentes que no existen. Y horarios diferentes. Horarios. Por ejemplo, el código del trabajo de nosotros nada más contempla una sola zona de la hora. El correcto. Hasta el sábado al mediodía. Y no hay más nada. No, el que todo aquel tipo de negocio que está, o sea, todo el que trabaja fuera de ese horario tiene un costo adicional. Exacto. Eso es insostenible. Mira, hay un tema ahí que te lo voy a decir, aunque mucha gente se nos ponga guapa, pero en el sector empresarial es algo que nos llama, nos está golpeando. Es el caso de las embarazadas. De la maternidad. De que el empleador tenga ningún derecho, hasta llegando a la complicidad con áreas médicas de dar licencias por gripe. Por gripe, señores. La gripe no es una enfermedad. Entonces, yo no sé cómo un médico. Digo, hay que tener cuidado porque el coronavirus es una gripe. Eso es una epidemia. Van a llevar la licencia. Pero mira, en el área de maternidad, ahí yo creo que nosotros está la licencia de maternidad, que la cubre a través de la CISARRIM, se cubre la licencia, que es parte, mismo una vez más, del tema de la seguridad social, que es de los avances que hemos tenido. Este, pero una de las cosas que sí tiene que verse en el nuevo código es que nosotros hemos creado, y ahí esta es una opinión también hasta muy personal, discriminación con el hombre. Con el hombre. Con el hombre. Porque le damos. Ahora de que le van a dar unos días al hombre también. Le damos 14 semanas a la mujer, pero al hombre no le damos más libertad. Entonces, todos ya ahora tienen unos días de que para que empiecen a ayudar a la pareja en la casa. Entonces yo digo que es una equidad, debe ser igual, debe ser igual las 14 semanas. Y hay empresas en el país que lo están haciendo. O sea, hay empresas y le están dando excelentes resultados. Excelente resultado a ese tema. Pero el hombre moderno de hoy... Eso es lo que espera. Por eso es que no tenemos que adecuar lo que está pasando. Y no es el futuro del trabajo nada más. Las generaciones que vienen, eso es lo que te están pidiendo. O sea, las generaciones que te están pidiendo, te están pidiendo más tiempo libre, te están pidiendo flexibilidad, te están pidiendo que yo pueda trabajar de mi casa. Que el código del trabajo de aquí no contempla nada de eso. El código del trabajo aquí ni contempla los trabajos a medio tiempo. No, no lo contempla. No lo contempla. Entonces, nosotros no podemos estar hablando del futuro del trabajo y de que vamos a ver que la tecnología y la innovación con un código de trabajo del 1992. No podemos hablar de eso con una seguridad social del 2001. O sea, nosotros tenemos que actualizarnos. Actualizarnos. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el código del trabajo hoy día es que promueve mucha informalidad. Hoy día tenemos un 57% de la informalidad. De negocios informales. Porque las empresas es muy costoso formalizarse. Hay un costo agregado ahí muy elevado. Y entonces, ¿qué te crea eso? Gente desprotegida. Pero aquí está el Congreso. El Congreso donde se va a hacer las leyes. Es donde se debe de traer todo ese tema. Y los congresistas tienen que estar hablando de estos temas. Entonces, yo sin Dapayola, tuve la oportunidad de escuchar las dos propuestas de los dos senadores del distrito. Tanto Rafael Paz y Faride. Faride es abogada y Rafael Paz es una persona conocedora del sector empresarial. Para mí fue de mucha satisfacción que tanto Faride como Rafi Paz están hablando del tema del futuro del trabajo. Interesante. ¿Tú entiendes? Y están diciendo, señores, tenemos que hacer algo. Tenemos que involucrarnos. Tenemos que asegurarnos que los jóvenes que están subiendo tengan la educación necesaria para poder accesar a esos nuevos empleos que van a haber. Sin eso no lo tenemos. No vamos a poderlo lograr. Bueno, eso es básico. Eso es básico. Y que tengamos leyes que protejan al emprendedor. Y que leyes que den cobertura social a esa gente que hoy día está informal. Entonces, para mí, escuchar eso de dos candidatos a senadores es de mucha satisfacción. Además que son jóvenes. No, es lo que tú entiendes. Que están viendo el futuro. Por eso ponen el tema. Exacto. Porque lo están viviendo ya dentro de todo lo que es su ambiente personal. Y algo muy interesante que tú acabas de decir es, con respecto a lo de los emprendedores. Señores, emprendedores aquí no es solamente para aquellos que se les van a entregar unos recursos económicos. No es un tema de la habilidad de crear una oportunidad de negocio. Porque las oportunidades de negocio te lo crean las necesidades sociales. Y hay miles. Y hay miles. O sea, aquí se podría entonces hasta negociar, que se ha hecho lamentablemente, con necesidades esenciales y básicas. Como es el tema de la salud, de la alimentación, de la educación. Y nosotros no podemos nunca patrocinar ese tipo de situaciones ahora. Y además que queremos promover el emprendedurismo. Pero tenemos que hacer que el emprendedurismo sea sostenible. Bueno, que sea un desarrollo real. Exacto. Es un desarrollo real porque está bien. Tú emprendes. Y sabemos que el 50% de la gente que emprende fracasa. Fracasa. Entonces tenemos que lograr que ese otro 50% sea sostenible y se mantenga. Porque entonces no hacemos nada. No hacemos nada. No hacemos nada. Y eso, que las leyes ya empiecen a visualizarlo y a soportarlo y a sostenerlo inclusive. De darle los primeros plazos de gracia. Hasta que esos negocios puedan fortalecerse. Porque lo requieren. Por la inversión inicial. Por el desarrollo. Por la estabilidad que requieren. Hasta llegar a construir un mercado. Que todo eso también hay que considerarlo. Es correcto. O sea, son como muchos detalles y elementos que solamente ya legisladores preparados son los que tienen la oportunidad de garantizarlo. Estoy de acuerdo. Aquí estamos saliendo de la política ya del que más gorra se ponga y más bandera muera. No, no, no. Aquí que está, tira mucha página para la izquierda y está claro hacia dónde vamos como país. Por eso. Porque nuestro país se ha desarrollado. Se ha desarrollado. Sí, y mire, el tema del futuro del trabajo, la gente habla como que eso es el futuro. Eso es hoy día. Es hoy día. Yo estoy un ejemplo. Uber está aquí. Sí. Uber es una empresa del futuro. Ya hay Uber, moto. Exacto. Exacto. Pero cuando te digo eso es que en países de Europa, ya en Francia acaban de, ayer, el día 4, antes de ayer. Pero mira ese con el pedido ya. Mira, pedido ya. Esos son los delivery. Esos son los futuros empleos. Eso es un negocio. Pero lo que yo te digo es que ya hay legislación. En Francia se acaba de pasar la legislación. Ayer. Donde hay ese, que donde se entiende que ese joven es empleado de pedidos ya. Pero ahí hay dos negocios. Porque el del motor también y el motoconcho. Que son gente informale. Sí. Con cero protección. Cero protección. Ese motoconchista tiene un accidente y no tiene, fuera del Fonamá, que es lo que tiene, que es el seguro de accidente. Pero no tiene, ese, tal vez tiene el plan básico. Sí, si tiene el seguro para el motor. Sí, si lo tiene. Tiene el plan básico. Pero ¿y lo que van a ir con él? Mira hacia dónde vamos ahora. Vamos a darle, aquí a la izquierda en la Lincoln. Vamos para ver cómo cogemos la tiradente. Ah, pasamos por. Por el Consejo Nacional de Seguridad Social. Que es otro edificio Don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán, es correcto. Sí, para pasar por ahí. Para los que tenemos un ching de historia, eso primero fue la Torre Alegro. Ah, sí. Sí. Bueno, para comentar, Copardón tiene un asiento, bueno, tiene dos, en el Consejo Nacional de Seguridad. Yo soy titular en el Consejo, así que estoy muy involucrado en los temas de, en los últimos tres años, todo lo que se ha debatido ahí en la Seguridad Social. Estaba involucrado, y soy titulado en la Comisión de Salud, también permanente. Pero muy buena esa participación, porque entonces tú tienes información de primera mano, para poder tomar decisiones y llevarla, lo que serían las voluntades, hacia cada uno de los organismos con los cuales tú tienes interacción. Correcto, es correcto. Conep tiene tres asientos, Copardón tiene dos, y ahí los dividimos, hay tres titulares y tres suplentes. Y como tú dices, nosotros tenemos reuniones, cuando hay temas de nuestro sector empresarial, lo planteamos el sector, se discute y se llevan las posiciones. En los últimos años, en el tema salud, que hemos visto estas resoluciones, incrementando los medicamentos de alto costo, las coberturas, todo este tipo de cosas que son sumamente importantes, sumamente importantes, porque al final del día es el trabajador que necesita sus beneficios. Sí, mire, y en el orden social, retomando la parte que vimos ahora de los motores, eso mismo pasa aquí en nuestro país, con los choferes de los carros públicos. Lamentablemente, uno se encuentra con esa carga social para el Estado, al retiro de ellos, o los ve a ellos ya en una edad muy tardía, teniendo todavía que seguir en el trabajo laboral, corriendo un carro, corriendo un riesgo, y poniendo a correr el riesgo de todos nosotros, y por qué, por su necesidad, porque no tienen garantía económica. Claro, porque mira, te voy a dar un ejemplo, la ley de seguridad social, tiene un sistema que se llama, el sistema, está el contributivo, el subsidiado, y el contributivo subsidiado, el cual nunca se ha podido implementar, ¿ok? Que el contributivo subsidiado viene siendo cualquiera de esas personas que trabaje independiente. Que vaya y abre su segurito. Que abra su, y pueda pagar una porción, y el gobierno subsidie una parte. Al final la gente deja de pagar. Eso no existe, eso no existe, porque no se ha podido implementar, no hay forma de implementarlo. Entonces, esa parte de la ley hay que modificarla. Y también, para evitar cosas que van sucediendo, y es que los gobiernos, en un clientelismo político, agarran el subsidiado, y empiezan a entrar gente ahí, sin importarle si han trabajado alguna vez en su vida, cuál es su situación laboral, cuál es su historia. No es tan sencillo, no, 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 no es tan sencillo. Inclusive, para que tú veas de las cosas que yo entiendo que son del gobierno, cosas que se hacen con buena intención, pero tienen un resultado negativo, te voy a decir, la tarjeta solidaridad, el bono gas, el bono luz, el bono, todos los bonos que dan los gobiernos. Eso tiene una intención positiva para ayudar a la gente al principio. Pero, ¿qué pasa? Cuando tú le dices a una persona de esas, mira, yo, en el sector agrícola, se da mucho, y en el sector construcción. Tú le dices, mira, yo te voy a contratar como empleado de nómina. No, no me ponen la nómina. Pero, ¿y por qué? No, es que si usted me pone la nómina, me quitan el bono gas, el bono luz, el bono este, el bono este. Pero tú vas a ganar más. No, 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 no. Yo prefiero no trabajar y quedarme en mi casa o págueme por afuera, que entonces así no podemos. Yo conozco casos de consultas que se nos han realizado en el aspecto de servicios. Personas que trabajan en el área de servicios, en casas de familia, que cuando les han dicho de incluirlos en pólizas de seguro para garantizarlo, no lo han aceptado porque pierden el seguro del CENASA. Es por eso mismo, porque si tú ya estás trabajando, tú puedes tener, tú tienes que cotizar en el plan básico. No lo pierdes, porque tú estarías en un plan básico de CENASA, pero ya, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si es la persona de servicio, tú, como Fabio, no puedes ir a inscribir a la doméstica de tu casa en la TCS. No, yo no puedo. Y hablando cuando volví a hablar de emprendedores, yo soy un emprendedor y arranco un negocio. Soy yo solo. Yo no me puedo inscribir en la TCS. O sea que automáticamente te queda fuera del sistema. ¿Por qué? Porque la TCS dice, usted tiene que ser un empleador para inscribir a un trabajador. Pero yo soy empleador, trabajador, soy yo solo. Y sin embargo, le exigen a las empresas. Entonces, tú tienes que poner una empresa y te empiezas a pagar el anticipo. Y entonces, el emprendedor dice, todo lo que conlleva. Exacto, el emprendedor dice, ¿todo cómo lo hago? Entonces, ¿qué dicen? Me quedo en la informalidad. Porque mira, muchas veces con las empresas. Es mucho más fácil de informar, ¿verdad? Con las empresas muchas veces ya no es el tema del tener que pagar los impuestos. Porque si tú no generas ingresos, no vas a pagar nada. Sí. Es el tema también de la actualización. Todos los meses. No, pero ven acá. Que está informando, que está. Pero que para que tú veas que aquí decimos, no, que el emprendurismo, pero es que se la ponemos en China. Sí. Es difícil. Yo no tengo cobertura social. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que enfocar. Por eso los influencers que cobran a través de YouTube. De PayPal. De PayPal. De PayPal. Están en la informalidad. Están en la informalidad. Están en la informalidad. Pero, ¿qué pasa con eso? El país está dejando de recibir impuestos. Ese influencer no tiene seguro médico. No tiene pensión. Entonces, como tú decías ahorita, ahorita llega a los 65 años. Es que yo hice muy buen influencer. Y si yo no me administré financieramente bien de invertir mi dinero para tener una... ¿Por qué él pensó que iba a vivir siempre de eso? ¿Y lo gastaba todos los meses? No tengo nada. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo readecuamos la ley de seguridad social a la realidad y a lo que viene. Aquí hay una tarea importante. Es sumamente importante. Que tú la visualizas así de repente. Y en el plano político, yo creo que esos son discursos apropiados y necesarios en estos momentos. Mira, yo entiendo que debe ser de todos los gobiernos. Todos los planes de gobierno. Por eso digo en el plano político en el sentido general. Yo le comentaba a alguien el otro día. Así, de esas ideas locas. Porque decía, el que gane las elecciones tiene que tener un ministro del futuro del trabajo. De correr. Que debe ser esa persona que coordine la academia, que coordine gobierno y que coordine con el sector empresarial. Hablando de la academia, aquí está la Pucamayma. Que es parte de una vez más, del parte del futuro del trabajo. Que hay que agradecer la visión en el plano de la formación. La generación que hoy en día está ocupando de los primeros lugares o las primeras posiciones en el sector empresarial. Viene formada de la Pucamayma. Pucamayma, Intec, Unive. Han sido los pioneros. Sí, pero el área económica de Pucamayma. Sí, excelente. Y ingenieros también muy buenos, al igual que Intec. Pero cuando yo digo, la academia en este sentido, en mi opinión, se están quedando un poquito rezagados. Porque, y yo se lo he dicho a los rectores, ustedes tienen que ver cuáles son las carreras que se necesitan para el futuro. Ir eliminando. Que no desahoguen un poco. Que no desahoguen porque no podemos seguir lanzando más abogados. Mira, yo digo así, lo digo en forma de broma, pero una de las carreras que se ve más amenazada en el futuro, en el futuro del trabajo, en la carrera de leyes. Yo diría que va a ser un complemento. Porque todo al final confluye en las leyes. Por eso mucha gente... Va a ser un complemento, pero ya tú no vas a necesitar a los abogados en la corte. ¿Por qué? Porque el juez va a decir... Va a ser una forma para tu administración, para tú poder proteger tu administración. Entonces el juez va a decir, Watson, porque existe Watson, ya oí ya. Watson, dime, la jurisprudencia está igual. Se dice, mire, me lo siento tanto, tal caso. Voy a decir, ya, no hay manera que hablar. ¿Tú entiendes? No, se va a llegar al plano de que tú lo vas a requerir para tu administración, de manera directa, apropiada. ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Y la gente se va instruyendo. Ahora, de ahí a que se vea tanto como un tema de litigio, como un tema de llegar hasta el tribunal. Y eso va a ir pasando. Va a ir pasando cada día. O sea, es más, inclusive, mucha gente prefiere una mala negociación, como se ha dicho siempre. Es mejor un mal acuerdo a un buen pleito. A un buen pleito. Porque lo único que le conviene el pleito es al abogado. Y el abogado, ¿hacia dónde va? Hacia el tribunal. Pero si tú tienes que ir a un tribunal, tú pierdes tus horas laborales. Tú pierdes el dinero. O sea... Ahí no va a ganar el abogado. No va a ganar el abogado y el que cometió el delito. Al regreso, mayor formación tiene la mujer, más desempleada es. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? Volviendo al tema de la educación, nosotros como país tenemos que hacer una transformación total de la educación. O sea, nosotros no podemos seguir con esos índices que sacamos recientemente en la prueba PISA. Que la prueba PISA es una referencia. Pero la prueba PISA son de países desarrollados. ¿Tú entiendes? Entonces, está bien. Pero cuando nos comparamos con los países de Latinoamérica, estamos mal también. Estamos mal. Centroamérica nos ha superado a nosotros. Exacto. En áreas de tecnología y de formación académica, con profundidad. Mira, me comentaban a mí la gente de Zona Franca que ya cuando los inversionistas vienen aquí, no te preguntan si hay incentivos de Zona Franca, si el tema de la luz ya no es el problema porque hay plantas. El tema, te preguntan, ¿tú tienes suficiente ingeniero? ¿Tú tienes un ingeniero técnico bueno, calificado? Ah, no, no lo hay. Me voy para Costa Rica, que hay de más. O me voy para otro país. Entonces, pero... En la ciudad y Nicaragua, da pena que empresas se han ido de aquí, no por los incentivos económicos, sino por la capacidad del personal, la capacitación del personal. Y porque hay renglones entonces que ellos no podrían producir, porque aquí no se les va a... O traerse esas personas para acá les sería muy costoso. Es correcto. Porque al trasladarlo tienen que garantizarle todo. Pero te digo, a nivel básico, mira, nosotros tenemos que hacer que la tecnología a nivel nacional sea accesible a todo el mundo. Parte de lo que el mismo presidente estuvo promoviendo, República Digital, pero que sea accesible a todo el mundo. Pero va a seguir ampliándose, porque el mismo tema desde los celulares, que ya la gente... Pero el acceso a la tecnología y el acceso al conocimiento, y debemos seguir promocionando que en las escuelas, la matemática tiene que ser una de las carreras principales, de las materias principales más reforzadas. Es que la formación de la matemática sea desde el inicio. Y que no sea con temor, porque ¿qué es lo que pasa? Dice, a mí nos gusta la matemática. Desde que el profesor te dice, la matemática es difícil. Pero el mismo profesor empieza a darle temor al estudiar. Ya tú empezaste en negativo. No, y también la matemática es de los hombres, no de las mujeres. Qué bueno que tú toques ese tema, porque en tema de futuro del trabajo, como tenemos esa concepción de que la matemática es de los hombres, aquí culturalmente, y que la ingeniería son de hombres, la brecha de género se va, se crece. Se sigue ampliando. Se sigue ampliando. Y lo que tenemos que buscar es que las mujeres, las jóvenes, se involucren más en carreras en relación a STEM. Ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, para que se vaya cerrando esa brecha. Y ahí viene la confusión con el tema del ingreso de la mujer en términos laborales. ¿Por qué? Porque entonces ellas tienen una formación más de servicio. Y entonces, ah, pero tú revisas aquí las estadísticas y las mujeres son las que menos ganan. Pero tú sabes que salió, nosotros hicimos una alianza, Copardón, Barna y Mepit, con esto del tema del futuro del trabajo, porque lo que no se mide, tú no puedes verás. Sabes para dónde vas. Y en el informe preliminar, que lo estuve viendo hace dos semanas, lo vamos a publicar a final del mes de marzo, sale que entre mayor formación tiene la mujer, más desempleada es. Más independiente. Se le hace más difícil colocarse en el mercado laboral. O sea, como los temores con el enamorarla. Entonces, eso tenemos que cambiar. Entonces, nosotros tenemos que cerrar esa brecha. Pero cuando te decía el tema de la educación, tenemos que educar y formar a los jóvenes que están creciendo, porque ya cuando lleguen a la universidad un poquito tarde, o tarde, a que esos jóvenes desde sus inicios, ese primer básico, tengan esa formación de razonamiento analítico, lectura comprensiva, razonamiento lógico, porque eso es lo que se va a necesitar para el futuro. ¿Tú entiendes? Y además de las habilidades, las competencias soft, porque la máquina nunca va a sustituir el abrazo, nunca va a sustituir el saludo, nunca va a sustituir, mire, buenos días, bueno, esa parte de la calidez humana se necesita. Pero necesitamos que en nuestras generaciones los jóvenes vayan creciendo con una formación más de análisis y de análisis crítico y de matemático para poder lograr que se vayan adecuando, porque hay carreras, que eso es lo que te están pidiendo, que eso es lo que te están pidiendo. Y es lo que nos va a permitir a nosotros como país seguir entrando en áreas que son de desarrollo profundo, con otros niveles de ingresos, porque ya nosotros tenemos la... Mira, se nos acusaba 20 años atrás de que éramos exportadores de cerebros, de que la mayoría de los estudiantes que se están formando en universidades en el exterior no estaban regresando al país, porque primero por un tema de incentivo económico, en el salario, me decían, uno invierte cientos de miles de dólares en una formación para venir a ganar pesos y la otra es también dónde voy a aplicar los conocimientos. Correcto. Hoy por hoy ya nosotros podemos decir que no, que tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Tenemos la oportunidad de crecer en el área tecnológica. Aquí están subiendo muchísimas empresas de programación. Mira, hay una empresa en Santiago que sería interesante, Fabio, que tú la conozcas. Fabio, que es una empresa que hoy día tiene aproximadamente 150 empleados. Ellos van a estar en el foro hablando sobre ello. Él inició su empresa de programación. Ellos hacen developers, hacen de todo esto. Y sus clientes principales son todos. Todos sus clientes son en Estados Unidos. Y son empresas de medios. Las grandes empresas de medios son sus clientes. Pero, ¿qué él descubrió aquí? Él llegó, el dominicano, cuando empezó su empresa y él se dio cuenta que ingeniero de sistema que se ha graduado en la universidad tenía una matemática de octavo curso. Entonces, él formó un instituto que se llama Cincinnati. Y Cincinnati, ¿qué hace Cincinnati? Cincinnati es un centro de formación donde él coge gente de bajos recursos. Porque él dice, yo le quiero dar la oportunidad a aquel que no realmente no la tiene. Que no tuvo la oportunidad de que no tuviera el acceso a la educación. A la educación. Y le doy la oportunidad a esos jóvenes y en un programa acelerado empiezan, cuando se graduan, empiezan ganando más que el salario mínimo y en dos años pueden estar ganando 150 mil pesos. Programando. ¿Tú entiendes? Inclusive, él hizo algo más allá. Él fue y cogió, habló con los salasienos de Jarabacoa porque lo estudió allá. Estos son de los ejemplos que tú dices. Sí se puede. ¿Tú entiendes? Y él tiene el programa de tecnología y de matemática del salesiano Jarabacoa. Y está enseñándole programación como segundo idioma. Reforzando temas matemáticos. Y esos jóvenes están excediendo las expectativas en todos niveles. ¿Entiendes? Y son experiencias de que... Pero ¿por qué lo hacen? Dice, bueno, yo lo hacía porque si no lo hacía yo no sobrevivo como empresa. Pero ya lo estoy haciendo como una responsabilidad dándole oportunidad a jóvenes de bajos recursos. Que a la vez cierra esa brecha económica que existe. Porque eso es lo que tenemos que lograr hoy en el futuro. Cerrar esa inequidad económica que existe. Nosotros como país hemos tenido un crecimiento que no se puede negar. Real. Pero no se está viendo en el crecimiento económico en la gente. Bueno, porque se concentró principalmente en el distrito y en los cascos urbanos de las ciudades en un desarrollo de varilla, abló y cemento. Exacto. Era un tema económico. Pero ya hoy no. Pero ya hoy inclusive la competitividad nos está obligando para poder participar en otros foros. Y algo que te iba a decir es el futuro laboral no está ni siquiera en el traslado de una persona a un plantel. No. Ya eso cambió. Eso ha ido cambiando. Ya eso cambió. Entonces también nosotros con eso vamos a tener la oportunidad de participar en mercados fuera del país. Pero es que te digo que él está haciendo trabajo aquí para empresas en Estados Unidos. Y él tiene ya empleados en Francia, en España, en Inglaterra que trabajan para su empresa desde allá. Pero haciendo un trabajo para una empresa en Estados Unidos. No, porque hay empleados que le salen más costosos a las empresas en que se trasladen a sus destinos finales de trabajo. que se quedan en su ambiente y hasta inclusive si pueden manejar sus horarios porque lo que tienen que cumplir con una cuota para que tú veas que él tiene la filosofía en su organización de que funciona de la siguiente manera. Tú tienes que cumplir con tus 40 horas. Ya. Ya. Aquí no hay horario de entrada. Y tú me lo vas a reportar aquí. El sistema me lo va a decir. Me lo va a decir porque el cliente me lo está pidiendo. Para yo poder facturar tú tienes que cumplir con estas horas. Oye, el rendimiento te lo va diciendo. Entonces, no tiene ni que en el oficina. Y esas son de las cosas que nosotros como país hay algunas organizaciones o empresas que lo están haciendo. Que el trabajador, el empleado puede decir mira, yo hoy voy a trabajar hasta la hora. Pero el marco legal no lo incluye. No lo prevé. No lo prevé. Sí, porque nosotros todavía en el código de trabajo tenemos el ponchar la tarjeta. No, no. Tenemos que cobrar por cheque o en efectivo. Sí, la evidencia del cobro. Por cheque. Mira, se supone que nosotros no podamos cobrar por transferencia electrónica. No, porque eso no te incluye. Eso no te incluye en el código. Entonces, todavía hablamos. Bueno, Alfredo, cuidado. Si algunos por ahí se agarran después de que no hay evidencia de pago. No hay evidencia porque hay que premir los volantes y todo eso. Entonces, toda la evidencia está. Nos llevan al plano difícil. Pero no lo incluye. Entonces, todavía hablamos. Hay que actualizarse. Y la gente todavía dice no. Entonces, el problema que tenemos con todos los sindicalistas es que se enganchan de la cesantía y no quieren mover más nada. Ellos no se están dando cuenta porque tampoco tienen la capacidad algunas veces de transportarse y verse en el otro orden. Es que ellos están hablando el mismo idioma que hablaron en el 92. O sea, los argumentos de ellos son del año 92. No son los argumentos de hoy día. Mira, ahora mismo tú estás pasando por una empresa que tiene unos esquemas de trabajo increíbles. Los call centers. ¿Tú entiendes? Los call centers tienen unos esquemas de trabajo por nada de 24 horas que tampoco tienen el código de trabajo. Por nada de 24 horas. Y rotaciones. Por rotaciones porque tienen que garantizar horarios de otros países. Exacto. Están dando un servicio de aquí. Entonces, ¿cómo es posible que los sindicatos no vean nada de eso? ¿Sabes? Porque ellos no. Es la cesantía. Y la cesantía. Añuelve. La cesantía es un tema del código. ¿Cuáles son los sindicatos que aquí realmente todavía se mantienen en su hegemonía y en su estructura original? Bueno, están, hay tres. Está la CAS, la CNTD y la SND. Pero, ¿qué agrupan? Pepe Abreu. Ellos agrupan. Gabriel del Río. Gabriel del Río. Que ambos debieron de ser sometidos en el expediente que se le quiso hacer aquí a la venta a la venta de las empresas del Estado. Porque, un ejemplo, todo lo que sucedió con Citracode en la sede, ellos lo apoyaron. O sea, escúchame, no te toques de esa parte. Sí, no me toques. Pero son dos desfasados. Mira, ellos están desfasados y tienen que actualizarse. Y ellos tienen... Son parte de un sistema de complot, de cosas que aquí se hicieron. Y tienen, mire, hay jóvenes muy buenos que están subiendo a los sindicatos, que tienen una visión diferente. Pero hay que darle oportunidad. Y menos compromiso. No buscan cheque en el Estado. Hay que darle oportunidad. No buscan cheque en el Estado, Juan Alfredo. Ese es un tema delicado que no se puede politizar porque, en definitiva, no son ni siquiera de un partido. Son del sistema. Porque es un tema de sistema. Pero sí, los sindicatos se deben actualizar en nuestro país. Lo de la construcción. Ese otro sindicato fuerte. Pero con muchas debilidades, con mucha deficiencia. Pero con muchas. Ahí tú tienes un fondo de pensión en la construcción que no es... No estás hoy día supervisado por la superintendencia de pensiones. Es un fondo de pensión a través del cual se han hecho muchas cosas. Y es un fondo de pensión que la pensión te toca a según... A según tú eres. Pagos de... Pagos al fondo que se han depositado en cuentas particulares y que, lamentablemente, el sistema como tal hoy no le garantiza ese pago al trabajador. No, cero cobertura. Cero cobertura. ¿Tú entiendes? Entonces, eso hay que regularlo. Es un tema que tenemos que regular. Nosotros incluso eso tuvimos hace recientemente una reunión con el ministro donde decíamos que el sistema de pensiones de la construcción debe ser regulado y debe transformarse en algo diferente. Actualizarse. ¿Aquí a la derecha está el consejo? No, ahí está el consejo. Hoy había... Hoy había sesión. 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 Hoy teníamos sesión aquí. Un jueves cada 15 días. Ok. Bueno, te has tocado. Tú me excusas que yo sé que esto es una entrevista más para dar conocimiento. Yo estoy feliz en esta entrevista. Y recorriendo la ciudad. Recorriendo la ciudad viviendo unos taponcitos. No, no, no. Y viendo la conducta ciudadana, ¿verdad? Sí. Pero aquí está este es el edificio que realmente... Aquí está la vida. La vida. La TCS y el consejo. Interesante que se hayan agrupado todos. Sí, y el edificio le quedó chiquito. Definitivamente tendríamos que estacionarse de ahí. Estacionarse aquí es un drama. Yo creo que esa es parte de una próxima transformación que debe tener nuestro sistema es el agrupar de alguna forma las empresas afines. Porque tú sales a hacer una gestión... Ahí debería estar la Cisarril. Y pierdes... Y debería estar Senasa. Deberían estar ahí. Cisarril está en la 27. Senasa también. Senasa tiene oficina. Sí, no. Que ya se tengan que ampliar porque es así. Pero que queden cerca. Allá en la Plaza de la Salud se puede hacer un mega edificio. Bueno, tenemos la misma zona observada. Ah, por medio. Todo lo que es esa zona ahí al lado del Estadio Quisqueya porque la Plaza de la Salud son terrenos de gobierno. Son terrenos del gobierno. Lo que era el hipódromo. Es cuestión de ponerlo ahí. Pero si tú te fijas en la Ortega y Gasset, toda esa litoral hasta la Pedro Olivo y Sedeño que eran zonas de áreas industriales que ya no son explotadas igual pues se pueden utilizar también y hacer grandes torres incluyendo parqueo para los visitantes. Estoy de acuerdo contigo. Nos salimos y nos fuimos un poquito a la parte ciudadana. No, pero estamos mera, estamos de acuerdo, Pablo. Estamos de acuerdo. Era, Juan Alfredo, de verdad que para mí un placer el que haya esta oportunidad de que esos conocimientos, esa vivencia que se está hoy teniendo en el área empresarial, sindical y obrero patronal en sentido general se pueda expresar y la gente lo conozca porque son temas muy técnicos. En el caso de Copardón que tiene esa gran responsabilidad ahora con todo el sector empresarial pero con cada uno de los individuos y uno sabiendo que este sector social, obrero, patronal de los sindicatos que muchas veces son los que más pueden imponer algunas opciones de lucha. ¿Tú crees que el sector empresarial también ya está preparado para ir dando esos cambios? Yo entiendo que sí. O sea, yo creo que el sector empresarial ha ido evolucionando, los actores han ido cambiando, lamentablemente en el sector sindical siguen siendo los mismos actores que yo creo que es una de las grandes desventajas que tiene porque como tú puedes ver en los gremios empresariales el más que puede durar son cuatro años pero los sindicatos te hago una anécdota el año pasado cuando estábamos en la OIT Gabriel del Río decía que él tenía 39 años continuo yendo a la OIT ¿Y hacer qué? No a hablar y a dar del discurso porque ellos toman turno de quién va a representar el discurso porque tanto el sector empresarial como el sector gobierno y el sector sindical tienen un discurso en la sede central en la asamblea ojalá y él pueda haber orientado a algún pariente o algún cercano colaborador para que le diga que a esos organismos no solamente se va de paseo y aprovechando el viaje trabajan bastante sino a trabajar también trabajan bastante trabajan bastante porque yo sé de muchos legisladores que buscan la oportunidad de irse en comisiones fuera y asisten a los congresos el día de la apertura y el último día buscar el certificado pero como te decía el sector empresarial yo creo que está muy maduro tenemos gente jóvenes muy involucrada y tenemos la experiencia yo entiendo que a través de Copardón podemos contribuir mucho en todo el tema del código del trabajo algo algo bien interesante que no te había mencionado que yo soy el primer presidente de Copardón con una formación en recursos humanos interesante entonces para mí cuando estábamos negociando el tema salarial era un tema como que para mí es un pan nuestro cada día ah bueno por lo menos tú tuviste el desprendimiento de que no veas el interés de la empresa nada más no no yo veo el tema de cómo se maneja en el contexto entonces yo iba a los programas y me entrevistaban y me decían pero pero esto no esto era un técnico le digo no porque eso es lo que yo hago o sea yo veo recursos humanos oye algunos me imagino algunos diciéndote pero tú estás dando pauta en favor de los empleados porque aquí siempre o de los trabajadores o de las empresas no le digo no cuando me decían a mí no es que la canasta básica y yo le decía sí pero tú sabes cómo se calcula la canasta básica es que tú no puedes comparar China con botella yo le decía yo no estoy diciendo aquí que el salario es bajito es alto yo quiero que digamos que la metodología que se utilice sea la metodología real tú no puedes tener Pepe Abreu hablando de una canasta básica promedio cuando tú lo que estás negociando es un salario mínimo que es en base a la canasta básica del primer quintillo entonces yo le decía eso a la gente y me quedaban mirando como espérate y le digo no pero es que así que funciona tú entiendes entonces como ya uno tiene esos conocimientos para mí ha sido mucho más fácil y contribuir el mismo código del trabajo cuando empezamos que la última vez que nos sentamos fue en febrero para hablar del código del trabajo febrero del año pasado ya va a ser un bueno ya hace un año de eso y el sector sindical se paró yo leía y yo decía bueno pero es que esto esta cosa no hace sentido porque muchas veces ponemos abogados a redactar códigos o a redactar leyes pero y como como se implementa a hacer un vaciado y como tú lo implementas como tú lo implementas eso yo lo discutía mucho con mi amigo Martín Bretón y con Carlos Hernández le decía que perfecto con mucha experiencia con mucha experiencia y le decía a Martín que me acompañó a Ginebra el año pasado igual que que Carlos Hernández entonces le decía a Martín es que tenemos que ver cómo va a ser eso práctico Martín me decía que es así tenemos que redactar un código que se pueda aplicar que no es un código que el que lo coge después dice pero es que era lo que estaban pensando esta gente cuando estaban redactando esto tú entiendes o que no pueda ser compatible con nuestro entorno con nuestro entorno ok es un copy-paste de otro lado tú entiendes entonces sí entiendo que el sector empresarial puede promover muchos cambios y tiene que promoverlo y tiene que hacerlo porque si no no vamos las empresas no van a existir ¿cuándo ustedes tienen el próximo foro? el foro del futuro del trabajo abre el 19 de marzo aquí en el hotel intercontinental que va a quedar casi al frente el foro viene representante de la OIT vienen charlistas internacionales y vamos a tener tres paneles bien interesantes porque la idea es ver la perspectiva del punto de vista gobierno que ellos están haciendo que entiende que se debe hacer el futuro del trabajo ahí va a estar Juan Ariel con Ariel Jiménez Jiménez que es excelente excelente muy buena formación académica y muy buen profesional aunque y es un millennial actualizado actualizado y lo que está haciendo en la MEPIT es una cosa increíble increíble la transformación que ha hecho ese muchacho en estos pocos días para que tú a los beneficios de las denuncias de algunos el ministro del trabajo y después vamos a tener el panel de la academia queremos escuchar las universidades va a estar Pucamayma y orientarlas ayudarlas a que ellas puedan transformar ese ciclo académico y que no les afecte la asistencia a las aulas porque uno sabe que muchas veces ellas no se transforman con algunas carreras porque no hay a quien llevar a las aulas sin embargo con esa formación ya que se vaya dando que yo creo que es un tema de la mano de todos tanto del sector público con su responsabilidad en la educación el sector tripartista y el sector privado el sector privado también con sus necesidades porque si tú no tienes la gente que tú necesitas va a desaparecer va a desaparecer y después tenemos dentro de ese panel de la academia tenemos los institutos técnicos es Infotep el ISLA tenemos a Claro que va a estar hablando sobre su plataforma digital tenemos a a Cincinnati de Santiago que va a hablar de lo que ellos hacen con los jóvenes en el tema de programación y tenemos después el último panel es sindicato empresa y ahí de las empresas pues tenemos representación del señor sigue derecho logramos damos la vuelta tenemos a don Pedro Brache por el grupo RICA sector agroindustrial que es un sector que se ve impactado por la tecnología sector zona franca tenemos el sector turismo tenemos el sector servicio por comercio de Ramos por Grupo Ramos tenemos una empresa del futuro que es la Fintech Manuel Alejandro Grullón va a estar hablando ya de oye el sector financiero se tiene que modificar ya yo soy como Fintech ya yo soy del futuro en el sector financiero se va a tener que ir poniendo las pilas porque es uno de los sectores más impactados con un celular ya la gente no va al banco bueno Fintech te pago es una aplicación y no estoy dando payola pero como en el foro es una aplicación de que tú haces tu pago por el celular en la computadora entonces si el sector financiero no se no se revisa se está quedando atrás pero Fintech es una empresa ya del futuro para mí escuchar ya toda esta participación y estos este compromiso que se va realizando es de gran satisfacción porque así como uno está apostando a la juventud a la nueva formación a la nueva generación para los cambios en nuestro sistema social o sea de todo nuestro ambiente sociopolítico por la generación que está también imponiéndose que uno sepa que eso ya se está considerando en el ambiente laboral es lo que van dando las garantías es que eso hay que hablarse ya porque el futuro no es el futuro el futuro es ahora es hoy día eso está pasando hoy día mira Juan Alfredo y algo que voy a acotar ahí con respecto a lo que significa el desarrollo económico muchas veces vemos el desarrollo económico por un apartamento por un vehículo y al final los países que no se han adecuado y que no se han transformado a donde han tenido que quedar las ciudades que no lo han hecho eso es simplemente al área de servicio de restaurante y hasta eso ya hoy en día se transformó porque ya para ser chef hay que tener escuela así mismo hay que educarse o sea la nueva forma de preparar un alimento y de hacer el servicio es estudiar también tiene que ser con estudios es correcto uno decía años atrás uno le decía a cualquiera de sus padres o a un pariente mira que yo voy a hacer un curso de cocina y aunque usted sea un gran machito se iba a encontrar un grave problema hoy en día no hoy en día hay muchos jóvenes que están yendo fuera del país a centros especializados a buscar esa certificación y con el interés de que nosotros seamos un país donde tengamos una estrella michelin y eso se va a lograr se va a lograr pronto bueno de verdad que vuelvo y te digo te reitero mi agradecimiento por tu participación por tu creer en nosotros y dejarnos por la invitación y dejarnos tener la oportunidad de dar algo diferente de conocimiento y de actualidad a todos y cada uno de los que nos siguen no gracias Fabio siempre las órdenes y usted tiene mi número así que nos mantenemos en contacto y es un placer bueno señores gracias a todos ustedes nosotros vamos gracias a todos gracias a todos